Hola ¿Cómo va? Perdón que te interrumpa Hola hermosa Es un personaje que llama la atención de cualquier persona Es muy fuerte eso Pero lo bueno es que le caigo bien Yo por ejemplo hoy vine acá con el Rolls Royce Y con la seguridad y la gente que se me acusaba Que acá estamos en retiro En el cabra Y la gente que se me acusaba era gente humilde Y no lo toman mal Y me quieren tocar y se ponen a llorar Y se emocionan ¿Cómo está el corazoncito de Ricardo ahora? Es bastante napoleado últimamente Así que si tenés alguien va a presentar un episodio Tengo alguien, pero me puede decirlo, voy a pensar No, pero no, no quiero No es porque la vas a lastimar, tiene que ser alguien No, no tiene porque sentó No tiene que repetirse Yo no me aburro rápido Ya es que tenés que buscar a alguien de guitarra frente Todavía no encontraste nadie de guitarra frente de verdad Son todas así como que muy... No, si tuve a Violeta, Violeta si me hacía frente ¿Hizo frente? Violeta mejor que vamos a... No, a mi me gusta eso Violeta era una mina que íbamos a bailar Y yo miraba a otra mina Y la mina me ponía así, me miraba así Y yo me quedaba así, quieto, duro O sea, no hacían nada Virginia es más tarca, Virginia era más muy tarca Y muy aniñada, muy era... Me ponía muy loco... Muy inocente No, no está inocente, no, ninguna inocente Yo sufro mucho por amor, porque doy demasiado Y doy demasiado de mí, desde el corazón Desde lo económico, de todo sentido doy demasiado ¿Te voy a hacer el rol rol que te gusta? Sí, dale, me encantaría Nos vemos Bueno, me encanta Quiero ser la novia de Ricardo después por un día Yo no tengo ningún problema Por un día solo no, por un día no Por un día no, por un día no Pensé que te tratabas con alguien, vos Sí, estoy con alguien Ah, bueno, no, no Yo no quería decir nada, pero ahora que le proponés Vos no tengo ningún problema Es que me llevé una batería en este aula Pero genial Espera, ¿por qué yo no encuentro? ¡Qué cosa! ¡Qué soltuda, Virginia! No, ¿qué soy? Yo estoy acá Acá estoy No había vivido un sueño de hadas Sí, pero mi novia vivido un sueño de cerisieta Porque después, este, se manda una cagada y terminan como empezaron Hola, hermosa No, 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 miren por qué Mi hija, Martita Hola, Martita Che, ¿me adoptás? ¿Me traes a...? ¿Me traes a vivir con vos un ratito? ¿No estás? ¿Cómo no? ¿No querías quedarme a vivir con vos? A ver, Felipe, vení Felipe, vení Felipe, vení ¿No? Dale, adoptenme Adótenme Adótenme Quiero que me adopten Si nos casamos, mi amor, vas a tener que comer con ellos Me acepto Bueno, listo, me vengo, ya está Seguimos jugando, seguimos pintando, hay que comprar una casa más grande, vamos a vivir acá todos juntos ¿Me mostraste pista? Ya me queda chica A ver Wow Otra, ella Qué lindo Qué lindo, permiso, ¿puedo? Es muy alta Ah Bueno ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo creo que ya me adoptó, me adoptaste, ¿no? Falta... Falta el periodo de casamiento El auto también Los nenes me quieren, ¿qué más falta? Nada, dirías que sí Los colores preferidos tuyos los tengo puestos ¿Cambiaste el disco? ¡No! 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 Tengo que estoy al lado, por favor Ya está, no me cambian, no me cambian por ninguna Ya está ¿De acuerdo? Casamiento todo, bien, ¿eh? Bueno, me voy a tener que despedir, que tengo que dejar entrar a trabajar porque me van a matar ¡Vamos a verlo!